Había una señora, una clienta y bueno, sacó el arma, me pidió la plata de la caja Le di lo que tenía, me pidió más plata, me pidió el celular, se llevó un celular ¿A cara descubierta? Sí, 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 a cara descubierta, viste Más te digo, me dio la sensación que era medio novicio porque, viste, me dijo no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada ¿Estaba nerviosa? Sí, muy nerviosa estaba, viste, miraba para afuera, justo yo tenía la cortina así porque viste que estaba lindo Pero, cuando viste el arma, otra vez Un cerro, oye, en la cama, ya está ¿Qué son 11 robos? En un local, cuando... No, cerrar Cerrar y salir a pelear de otra forma, no me cansé, perdóname, flaquita, no quiero hablar Llamo al 911, un poco más, me preguntó qué color de cordón le tenía No, no, viste Le decía, agarró, le digo, salió para el lado de la vía, están en el calle Avellaneda, al 1300 A ver, la vía de Brasil, ¿dónde está acá? Salieron para aquel lado porque supuestamente yo le dije que iba para abajo No, flaco, lo que te estoy diciendo para la vía, Brasil, es para acá, muy simple Entonces, yo no siento... No nos quiere nada dar Hoy se ve, se me dice, no agarró nunca nadie, madre Nunca nadie, ¿eh? Y hemos tenido robos horribles, porque una vez hasta una criatura me agarró Pero entonces, ¿qué hicimos? ¿Con qué necesidad? No, ya está Nosotros sabemos, conocemos ¿Me vas a decir que no? No, no los pueden agarrar porque las leyes, porque los derechos, porque las... Ya está, yo no quiero arriesgar más ¿Cuánto más voy a aguantar? Llevo un robo per año, más o menos, flaca, del 2000 hasta esta fecha Tuve del 98 al 2000 sin ningún robo Después tuve robos todos los años, todos los años, ¿eh? No sé, me ven la cara y dicen, pobre, infeliz, ya tengo pobres de robo, te juro, no sé No sé Entonces te cansás Le pego un tiro, le pego un tiro a una persona No, mirá, porque si yo no maté a nadie Lo único que hice toda mi vida a los 13 años fue trabajar Tengo un cuadro en mi casa, abro una puerta, tengo mi viejo y marido Mientras esto tienen los planes de trabajar, el plan de no sé qué, la ayuda para esto Está mal trabajar en este país ¡Vamos! 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 ¡Vamos!